Algunos personajes de dibujos animados marcaron la infancia y adolescencia de varias generaciones de chicos en todo el mundo. Sin embargo, mientras los mortales crecemos, estos personajes siguen siendo los mismos, hasta que un día la tecnología los alcanzó y descubrimos cómo se verían estos personajes si hubiesen envejecido un par de años. Aunque sería interesante saber cómo ha cambiado la vida de nuestros personajes favoritos, por ahora nos conformamos con saber cómo se verían si fueran mayores. Vamos con el video. Número 1. Bombón, Burbuja y Bellota son las chicas superpoderosas. Son tres pequeñas niñas con una misión, salvar al mundo. Así lucirían de grandes. Número 2. Buu es un personaje de la película Monster Inc. y es una pequeña niña que es muy dulce, nerviosa, amable e inteligente. Y así luciría. Número 3. Los chicos del barrio. Un grupo de cinco niños que encajaba la lucha sin cuartel contra la tiranía de los adolescentes y adultos que intentan imponer su disciplina y sus reglas a los niños de toda la tierra. Número 4. Como todo bebé, Maggie se limita a comer, dormir, eructar y succionar su chupete. Número 5. Ella escribe sus vivencias del día a día en su diario de vida. Es muy tranquila y muy buena amiga. Tiene 12 años al inicio de la serie y al final 14. Kinger es una buena escritora. Número 6. En su versión adulta, Bob Esponja se aleja mucho de la tierna imagen de las caricaturas. Este es uno de los personajes más icónicos de las series animadas infantiles. Número 7. Eric Cartman es uno de los principales personajes de la serie manipulador, malintencionado, rencoroso, racista y discriminador. Además de ser inteligente y buena estratega. Número 8. Dora la exploradora es una niña que le encanta salir de aventuras con sus mejores amigos, botas, mochila y su mapa. Así es su versión adulta. Número 9. Así es como lucirían algunas caricaturas si fueran adultos. Espero no te llamó la atención y que te haya agradado. Comenta que te ha parecido el video y si tú sabes algún dato interesante, no olvides comentarlo. Número 9.